Ahora no Que no, que no Que no fui yo Esta triste situación O fui yo quien la creó Si dije no Fue por el bien, bien de los dos Y ya ves, tenía razón Nada bueno sucedió Pero ahora lo que tú no sabes Que todo quedó en el intento Que cada cosa en su momento Hay que esperar ese momento a la vez Ahora lo que tú no sabes Que no hay mal que por bien no venga Te paso para que aprendas Esta vida hay que llevarla suave No fue de verdad No pienses mal, no hubo maldad No, no fui yo quien empezó Y ya ves, no funcionó Y ya ves, no funcionó Si dije no Fue por el bien, bien de los dos Y ya ves, tenía razón Nada bueno sucedió Pero ahora lo que tú no sabes Pero ahora lo que tú no sabes Que todo quedó en el intento Esta vida hay que llevarla suave Esta vida hay que llevarla suave Esta vida hay que llevarla suave Y ahora lo que tú no sabes Que todo quedó en el intento Que cada cosa en su momento Hay que esperar ese momento a la vez Y ahora lo que tú no sabes Que no hay mal que por bien no venga Te paso para que aprendas Esta vida hay que llevarla suave Suave, suave como la brisa Que viene del mar Bien suave, como la sabe Bien suave, pero bien suave Y ahora lo que tú no sabes Que todo quedó en el intento Que cada cosa en su momento Hay que esperar ese momento a la vez Y ahora lo que tú no sabes Que no hay mal que por bien no venga Te paso para que aprendas Esta vida hay que llevarla suave Y ahora lo que tú no sabes Que todo quedó en el intento Que cada cosa en su momento Hay que esperar ese momento a la vez Y ahora lo que tú no sabes Que no hay mal que por bien no venga Te paso para que aprendas Esta vida hay que llevarla suave Y ahora lo que tú no sabes Que todo quedó en el intento Y ahora lo que tú no sabes Que no hay mal que por bien no venga Y ahora lo que tú no sabes Que no hay mal que por bien no venga Te paso para que aprendas Esta vida hay que llevarla suave Y ahora lo que tú no sabes No, 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 no Gracias.